En un mundo donde las distracciones son abundantes, encontrar tiempo para leer puede ser un desafío. Sin embargo, mis novelas han logrado capturar la atención de jóvenes y adultos por igual, inspirando a nuevas generaciones a través de mis poderosos relatos. Rosemary Tapia. Mi vida es la promoción de la lectura y la educación. Mi obra Un grito desde el silencio aborda el tema de ese terrible flagelo, el bullying, proporcionando una perspectiva valiosa y necesaria sobre esta problemática. A través de personajes realistas y tramas conmovedoras, logro conectarme con los lectores jóvenes, motivándolos a enfrentar y superar sus propios desafíos. Además, el impacto literario de mi narrativa ha implementado programas educativos y seminarios enseñando a jóvenes escritores a desarrollar sus habilidades en el campo de la escritura. Mi curso en línea Escribo, una novela desde cero, es una muestra de ese compromiso con la educación y el desarrollo personal. Mis novelas no solo ofrecen entretenimiento, sino también lecciones de vidas que pueden inspirar y motivar a nuevas generaciones. Descubre mis libros digitales con un solo clic en Hotman y deja que estas historias te guíen hacia un futuro mejor. Adquiere tu ejemplar hoy y sé parte del cambio. Suscríbete a mi canal de YouTube. Comparte este video entre tus amistades. Rosemary Tapia te lo agradecerá.